CAPECIO DISCO 36 ANIVERSARIO Dile que ya olvidaste su nombre Que tú quieres conmigo y nada con él Dile que tú ya tienes otro hombre Que tú quieres conmigo y nada con él Dile que ya olvidaste su nombre Que tú quieres conmigo y nada con él Dile que tú ya tienes otro hombre Muy bien 8PM y ya me está llamando Tiene a su boyfriend y me anda buscando Algo quiere y no es bailar Su mirada tentadora me va a matar Que conmigo ya se va De eso nadie se va a enterar Algo quiere y no es bailar Yo soy sustentación porque A ella le gusta que le dé y que le dé Que la vacile y yo también, yo también Porque conmigo ya se va Hoy yo me la voy a llevar A ella le gusta que le dé y que le dé Que la vacile y yo también, yo también Porque conmigo ya se va Hoy yo me la voy a llevar Voy, 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 voy a traer lo que me pida Sin demora que nos descubra Las horas que están pasando Y aumenta la temperatura Que sí, me quiero con esa lady Después de unos tragos nos ponemos crazy Ella me llamó Y me dijo que esa noche Después de la disco nos jugamos Yo le respondí Tranquila baby Que andas con el combo de nivel 3 Capesio Disco 36 Aniversario El me llama la atención No te imaginas cuando caminas Se me sube la adrenalina Me pongo nerviosa Si lo veo con otra Me pongo celosa Tiene que ser mío de una otra manera Él no es para que esté con cualquiera Y no sabe cuánto quiero tu amor Me imagino yo y el rey santo No Él encima de mí Tomando el control Desnudos los dos Hallado en sudor Él encima de mí Tomando el control Tomando el control Tomando el control Tan atrevido En ese sentido Cuando la tengo de frente a mi mente Le digo que Hoy el corazón es el que manda Siguiendo la intuición Que me dicta el alma Ay Espero no me diga que no Le pediré a Dios Que me dé el valor Para poder decirle lo que siento Estoy enloqueciendo Quiero entregarle mi amor Capesio Disco 36 Aniversario En las noches anda suelta Ella se pone revuelta Y trato de evitarla encerrándome Haciendo travesuras pa' complacerme En las noches anda suelta Ella se pone revuelta Y trato de evitarla encerrándome Haciendo travesuras pa' complacerme Porque ella anda suelta, suelta, suelta Me pide que esta noche le metan yo bien duro Y yo la quiero suelta, suelta, suelta Pa' que to'a la luce porque le gustó oscuro Ella anda suelta, suelta, suelta Me pide que esta noche le metan yo bien duro Y yo la quiero suelta, suelta, suelta Pa' que to'a la luce porque le gustó oscuro Y es que to'a la noche tú me desenfocas Me pongo yo bien crazy por querer besar tu boca Y me hago el fuerte Pero no me creo Hulk Dame unos segundos para tirarme un revuelo Y estamos a full Y vienes controlado Déjame tocarte Bella Canela, Walloy Aunque tu amiga y tío no quiso Dale que esta noche te va a dar duro en el piso Con mil posiciones Me pongo maniático Llego un poco tarde Me atoré en el tráfico Pero si quieres Me subo a la banqueta Que no me quieran pedalear la bicicleta Porque ella anda suelta Escafma DJ Ya se empezó Una nueva relación Cuando andaba por ahí Mirándome un rodín Me hicieron la parada Me parqué de volata Pasó con su mirata Porque mi mente volará Ya pregunté Si era juntada Casada Me dijo que fue nada Que sola se trancaba Eso que en mí le dije ¿Cómo puede ser que una linda mujer ande sola por ahí? Estaba tan preciosa Bien chula la linda Pasarle mi plazara Era lo que yo quería Tal vez se trancaba O no quería nada Pero yo me lo enseñaba Y seguía insistiendo Así poco a poco Fue como ella fue cayendo Mandamos unos textos Pa' ver qué procedía Pa' darnos un rato Y hacer porquería Pasó un mes Me dijo que era mía Pasaron tres meses Me dijo que me quería Pasaron tres meses Dije que tontería Esa chica Quiero que sea a mí Tienes un cuerpo sexy Dime cuándo voy Pa' tu casa Sabes que no aguanto las ganas De darte pintura en acá Mamá Mamá Esa chica Esa chica Dice así Dice Dice Este es ma flow Este es ma flow Esa chica Atacando Dice Ok mamita yo te estaba hablando Tú como loca mi llamada colgando No te das cuenta del saldo que estoy gastando Y aunque tú te enojes yo seguiré fumando Ok mamita yo te estaba hablando Tú como loca mi llamada colgando No te das cuenta del saldo que estoy gastando Y aunque tú te enojes yo seguiré fumando Y dando Ya lo sabes mami duro Ferreándote en la cama mami Te lo aseguro De lo que estás buscando Te lo estás ganando No me digas que no Te pido de hace cuando Yo quiero hablar contigo y tú no te dejas Todos los días fumo y tú te quejas Sinceramente mami yo no sé qué hacer Solamente te lo digo No me vas a envolver Dice Ok mamita yo te estaba hablando Tú como loca mi llamada colgando No te das cuenta del saldo que estoy gastando Y aunque tú te enojes yo seguiré fumando Ok mamita yo te estaba hablando Tú como loca mi llamada colgando No te das cuenta del saldo que estoy gastando Y aunque tú te enojes yo seguiré fumando Ok Por un trebrón veracruzano Tapres y listo Treinta y seis Aniversario Dice Eso es por el cuello y después por tu espalda Le bajo la mano y le subo la falda Vamos a darle duro que hoy no te escapa Porque Rizzo y Magi te ponen bellaca Eso es por el cuello y después por tu espalda Le bajo la mano y le subo la falda Vamos a darle duro que hoy no te escapa Porque Rizzo y Magi te ponen bellaca Ella lo baila pa'ca, pa'ca, pa'ca Ella lo baila, ra, ra, ra Ella lo baila pa'ca, pa'ca, pa'ca Ella lo baila, ra, ra, ra Vamos a darle duro pa' que empiecen a moverse Me gusta cuando baila porque empieza a enloquecerse Le encanta que la vea, yo le pego ella a verse Y solo conmigo le gusta ella a perderse Vamos a darle duro pa' que empiecen a moverse Me gusta cuando baila porque empieza a enloquecerse Le encanta que la vea, yo le pego ella a verse Y solo conmigo le gusta ya perderse Mami así, 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 así Mami así, 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 así Mami así, 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 así Mami así, 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 mami así, así Dale rienda suelta a tu desorden Con el ritmo loco que te absorbe Quítate la prenda que no estorben Y tírate a la pista a bailar lo que te gusta Dale rienda suelta a tu desorden Con el ritmo loco que te absorbe Quítate la prenda que no estorben Y tírate a la pista a bailar lo que te gusta Llegó lo que te gusta Algo de la vieja escuela Pírica agresiva a capela Déjate llevar el adicto a danzar Rimo lo pone fea con la voz del normal Se formó el desorden Que las gatas se reporten Aquí no chequeamos pasaportes No se conformen Si no le gustan no estorben El sindicato a la orden Y se formó el desorden Que las gatas se reporten Aquí no chequeamos pasaportes No se conformen Si no le gustan no estorben El sindicato a la orden Dale rienda suelta a tu desorden Con el ritmo loco que te absorbe Quítate la prenda que no estorben Y tírate a la pista a bailar lo que te gusta Y al... Yo, yo, yo Que este ritmo loco Vente al feria Capes y un disco 36 aniversario Ella es una Barbie Es una diosa Ella es mi chica cartesiana Pone a la banda nerviosa Es una Barbie Es una diosa Ella es mi chica cartesiana Pone a la banda nerviosa Es una Barbie Es una diosa Ella es mi chica cartesiana Pone a la banda nerviosa Es karma DJ Ella es estelar No quiere dinero Lo que quiere es cocorrear Después de Capes Ella se va a moteliar Porque tú lo sabes Que ella es estelar La, la, la Ella es magnética Lunática y romántica Ella se acelera Cuando le meto la rapida Ella es caliente Como un hondo en microondas Ella baila con todos Nunca se saca de onda Dice Siempre llega sola Pero sale acompañada En varias colonias Ella es muy respetada Baja la carranza Al infonaví Ella no quiere un novio Solamente quiere un frí Llega a Capes O se tira la cagua A ponerle fuerte Con tu roya se lanza Pa' el culé Le gusta andar en carros Camionetas y motos Pero más se prende Cuando le tomo la foto La suben al base Y llegan los comentarios Ella se quita Cuando le canta el chilango DJ Es karma Y hace enloquecer Y el sol Es para Santiago Y llega el nombre Vámonos a full Te comienza el soteo Con las manos Arriba Si tú eres parisero Alquitismo Dale like Y no me pidas No manse Que este ritmo Que te traigo Lo traigo Pa' que dances Danza agresiva Como en los noventa Sacúdeme ese cubo Y bájamelo en la lenta Diosa perversa Muchas veces una diabla Tú pillas la botella Que el maníaco Te la paga Fiesta 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 No me sacamos hasta el día de mañana Es la monkey que te puso high Y con el doom te puse a bailar Ahorita mismo tú te vas a menear Tú ya estás fresh y vamos a montar Seguí de aquí mami, tú sabes que está en el party Porque vengo a vacilar, digri pam pam Quiere que yo le enieste, que también la chiqueleto este Y me encaje yo por detrás, por detrás Nada más le puse zen, después de la gym Porque tú sabes baby que ahorita soy Charlie Gym Yo, yo te voy a hacerlo, repito lento Mira que con esto vengo violando A mí fue repesante una hermosa en el tanto que la pisa me puso violento Charlie García te diría, todo el día con tu jefa esa perrería Escúchala bien, escúchala bien, sabes que yo te la meto aquí Como un trem trem, digri digri pam pam Bajo la montaña pero vengo yo con maña Para poderte someter, someter mamá Mando una gran maña que a mi gata me te engaña Pero yo la voy a clavar, voy a clavar Ella es una hongti que tiene una rampompia encima Se te trepa cuando la tiene bien horny, horny A ella es lo que le gusta el vacilón Pero mira como se menea con el reggaeton Siento que tu cintura electrocuta como un cable Tú sabes baby que ahorita ya no hay más de braille Le tiraste una maroma, Emma toma pa' tu corazón Si tú no quieres venir, si quieres de aquí a la goma Momona Y es ahí para que me mueva el culo Ay mamá y a ti te vienen a perrear Pues ahí para que te tiemble la falla Con la cama, vamos que la vamos a mojar Tómale esa suma a ver si te corona Nada más quería tantito pa' tirarme la maroma No lo digo de broma Mi estilo no hay más de goma Mi estilo no es de goma Tú querías perreo Es que no hay más de goma Es que la cosa es que la chica mueva en el culo Y es que la chica lo cantón disimula Le tiro, le digo, lo bailo, me le pongo, pero uno pa' que baile, que brinque, brinque. Llegaron los casos que las chicas muevan el cumbo, los casos que las chicas lo cantan, disimuló. Le tiro, le digo, lo bailo, me le pongo, pero uno pa' que baile, que brinque, brinque. Mamá, quítatelo todo, que esta noche mami te entierro. Con tu mano mami acomodalo. Mamá, quítatelo todo, que esta noche mami te entierro. Con tu mano mami acomodalo Que suerte que tu me pártas load'as como en Susie Que contigo yo no busco nada serio Que dice que eres con el mio, te vacuno Por las noches matame en el Cementer ¿Y que se va? 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 Que se parta toda pa' 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 la discoteca que se parta completa Que se vea, que se vea que en la noche tu perreas, que se vea, que se vea que no haces la tarea Yo quiero partir, tu quieres partir, no se diga mas que me quiero ver Ver una botella y que todo nos de vueltas, que estoy soltero y titito esta soltera Que espero que tu quieras lo mismo que quiero y si quieres en mi cuarto cuña vete al cielo Eso, eso, eso suena pa' que mueva la caleta, de arriba para abajo, de arriba para abajo Eso, eso suena pa' que agarre a tu pareja, de arriba para abajo, de arriba para abajo Que mueva la, que mueva la, que mueva la, que mueva la caleta, que mueva, 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 mueva la caleta De arriba para abajo, de arriba para abajo Bienvenidos, es, 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 esto es la casa de la raza En especio, aquí todo el mundo baila, no hay marana que no mueva la nalga, me gusta cuando ellas hackean la espalda, y si las parlas esta noche cabalga. En especio, aquí todo el mundo baila, no hay persona que no mueva la nalga, me gusta cuando ellas hackean la espalda, y si las parlas esta noche cabalga. En especio baila la chamaca, lo baila la gorda, lo baila la flaca, y ataca, mire quien llego pa'ca, pa'ca, el que te paca, el que te achaca, va tu, a que cuento te sale barato, mira como baila, como baila el chamaco, lo baila aquel, y lo baila el maníaco, lo baila tu, y lo baila el flaco. Aquí perreaba tu mamá, aquí conoce a tu papá, aquí perreaba tu mamá, aquí conoce a tu papá. Sube el volumen y mueves a nalga. Sube el volumen y mueves a nalga. Oye, dale gora me toca a mi, adicto a la clona, eres un sueño por la noche peinando la zona, si tu eres más mona. En la discoteca, muñeca, te doy contra la loma, es que tu tienes una manera de perrear que me enluquece, si tu andas pobre, rápido te enriqueces. Se volvió famosa desde los trece, su número de suerte va bien de trece. Sube el volumen porque me pide candela, sube el volumen porque el peco está que quema, toda la conoce por el nombre de su cena, cuidadito le vayas porque si no te condenas. Si mueves a nalga, si no quieres problemas entonces no salgas. Sube el volumen y mueves a nalga. Vuelves a nalga, vuelves a nalga. Capes y listo, 36 aniversario Nena baile, nora dance No me importan las palabras, quiero ver como lo hace Ese movimiento de tu cuerpo me complace Esta es mi misión, que empieces a meñarte Nena baile, nora dance No me importan las palabras, quiero ver como lo hace Ese movimiento de tu cuerpo me complace Esta es mi misión, que empieces a meñarte Dale, cuando mueves cuerpo me motivas Bailen, cuando soy violento tú me inspiras Dance, no es de que me parezca con rima Pa' todas las niñas traigo rimas agresivas No me importa quien sea, yo quiero que ella siga Su cuerpo mortal, brutal, todos lo miran No me importa eso, yo sé que tú eres mía Vete con el jacu y jacu y va pa' arriba Entro a la disco yo el fin de semana Y me encuentro una chica que baila como gitana Tiene buen ritmo y senda palangana Con tremendos bailes es que a mi me den más ganas Pa' la semana y también para todo el mes Muévete como en el agua se mueve un pez El flow hará bien lo que sonará esta vez Yo hago que bailen y que muevan más los pies Pa' que lo mene, 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 m por este ritmo que suena, no paré, dale bien duro, quítate la pena, no frena, esa chica no, no frena, si la miras la mete cabrón, le da el ritmo, no doy las penas, chao, vengo de nuevo y ya tu sabes la que hay, estoy matándolo en la music con los ritmos de jake side, pa' que lo muevan la gordita, si la flaca, este es un ritmo bien sensual pa' que le den al traca traca, 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 Capesio Disco, 36 aniversario Abre Chat, redeem Aristefelo Disco stop este es un par de ellas que no baila sola y si baila sola que se pegue aquí, camaba de arriba pa' bajo la cola, somos dinastía deproducera, esto para aquellas que no baila sola,! ni si baila sola que se pegue aquí, camaba de arriba pa' bajo la cola, este ritmo aquí te descontrola! Si te como raspa, 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 raspa Si te como raspa, ya sentiste el asta Aunque estés dale y dale a esto no se desgasta Hagamos violento al estilo rasta Le pego bien duro y me dice basta Me gusta y se pone cachodona Porque soy el que le ajusta a la tremenda malgona Eso lo apasiona a la malandrona Al final de cuentas es tremenda cabrona Huevo, 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 hola Tú ya me conoces de otra rola Me dicen, me llaman, me apodan magallola Hago que las mami juevan ya su cola Soy el que te mata sin usar pistola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Mi flow mamacita cuando en la pista te asusta No te hagas la santa, sé que no eres bruta Relájala, raspa y disfruta Yo te hago morras, parras, 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 parras Se formó, llegaron los malcriados poniéndoles de flot, perreo lento, suave, suave es el procedimiento, este pa' que to'a la yale ya mueva todo su cuerpo. Ya llegó, se formó, llegaron los malcriados poniéndoles de flot, perreo lento, suave, suave es el procedimiento, este pa' que to'a la yale ya mueva todo su cuerpo. La lojera ya empezó, esto está cabrón, vamos a volar y no estamos en avión, esto te decía por aquí Andalucía, el escatombre lo hacemos de noche y de día. Hey, mira como vamos a hacer, te que, te que, muy bien, muy bien, repito otra vez, hay bandas que dicen no aguanto, no quiero queso, hay que ser experto pa' pasar todo el proceso. Ahí el cuento se puso extreme, mujeres buchonas y esto no tiene fin, alcohol y humo por todas las ondas, tu corazón mal latín como a 100 millas colores. El escatombre ya llegó. Please welcome, Alexander Nash. El escatombre ya llegó. Capesio disco, 36 aniversario. Yo quiero que tú bailes, 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 yo quiero que tú goces, 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 yo quiero que tú sientas, 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 lo que yo siento cuando bailo reggaetón. Yo quiero que tú bailes, 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 yo quiero que tú sientas, 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 yo quiero que tú goces, 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 lo que yo voto cuando bailo reggaetón. y un 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 poquito un poquito un poquito un poquito un poquito yo quiero que tú lo haces y lo muevas y censuras ese movimiento me lleva a la locura hace despertar a Doña Calentura viene acompañada de su prima la locura empieza la fachaca se arma la fiesta esto no se acaba apenas se empieza y lo haces 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 Yo regreso, yo GGGG, este es el baby top de cachorro del femenino Iluminado 2016, Sindicato Urban Music, Morena Aquí te meneas, te meneas, te morena Agítate, meneate, meneate Escúchame morena, nunca puedes temeniar Quiero que mi música te ponga a bailar Cantando, cantando para tu poder ligar Y yo con mi bocina yo te vengo a castigar Cantas puras vainas, solo pa' poder pegar Ha llegado el rey del estilo y lo vengo a demostrar Que el baby talk viene haciendo presente Tú solo bailas, yo te sigo la corriente Cantando, cantando, pero rápidamente Quiero que el misterio habla tu mente Cuando estés bailando nunca digas, detente Porque mi música siempre está presente El estiriririto, el estilo caliente Ha llegado tu bocina, aprendiendo el ambiente Inyectado adrenalina pa' que muevas tu cadera De un lado para el otro, rapa para afuera Que se arme un alboroto, que la chica más sexy Se ponga a bailar, esa nena rica Abran el lugar, alzeme la mano El que quiera que no pare, que siga Que arme todo un desarme Los hombres gritando fuera la ropa Y mientras la chica haciendo otra cosa Moviendo su cadera, ritmo caliente Eres chica sexy, prendiendo el ambiente Morena, agítate y meneate Aquí estás, te meneas, te meneas, te meneas Estamos aquí presentes para que sientas algo nuevo Te traigo la adrenalina para inyectarte mi veneno Estamos aquí presentes para que sientas algo nuevo Te traigo la adrenalina para inyectarte mi veneno Vamos a la discoteca para ver quién está durmiendo Pero si encuentro alguien aburrido yo le inyecto mi veneno Vamos a la discoteca para ver quién está durmiendo Pero si encuentro alguien aburrido yo le inyecto mi veneno Es que tú no sabes cuándo te lo inyecto Me dices papito, inyectame tu veneno Es que tú no sabes cuándo te lo inyecto Me dices papito, inyectame tu veneno Y no me importa dónde te vaya Pero tú tienes que ir a bailar O si acaso yo no llego a estar Tú te tienes que ir a vacunar Una inyección letal Para que te pongas a bailar Una inyección letal Para que te vuelva a recargar Estamos aquí presentes para que sientas algo nuevo Te traigo la adrenalina para inyectarte mi veneno Veneno, veneno Capesio Disco 36 aniversario